Muy buenas noches, aquí nos encontramos en un rollo que pica su amiga Lorena Harris, tenemos un gran invitado a Cristian Ramos y también aquí está mi compañero de siempre, David Snowball. Claro que sí amigos, estoy feliz de la vida aquí en un rollo que pica, acompañándonos, gracias de todo corazón por todo el apoyo que nos están dando en todas las redes, por todos sus comentarios, sus likes, seguirnos, los compartir, como dicen los gabachos, por los shares, pero hoy tenemos un programa de lujo, hoy estamos de manteles largos, porque tenemos el lanzamiento de un programa original, un programa que realmente va a cambiar todo lo que es el concepto de la televisión, y qué más, quién más lo puede hacer que uno de los mejores artistas y amigos que tengo el honor de conocer. Tenemos aquí en este set al señor Cristian Ramos. David, sabes el cariño y el amor que te tengo hermano de muchos años, Lorena es un gustazo que estén aquí. Hace unos días yo le empecé a mandar mensajes a mis amigos de los medios de comunicación, porque aunque no lo crean de pronto amigos, pues no ayudan al amigo para hacer promoción, y ustedes fueron los primeros que dijeron con todo gusto, y es una alegría que estén conmigo en esta tarde, en este que es el set, que es un hangar real de aviones, como lo pueden ver, al ratito va a ir la cámara para dar la vuelta por allí, en este show que como bien lo decías David, sale el día 15 de septiembre, y les agradezco que estén aquí, vamos a platicar de lo que quieran, bienvenidos. De lo que quieran. De lo que quieran. De lo que quieran, ¿estás segurito? De lo que quieran. Te puedo sacar hasta lo más íntimo. ¿Sí o no? Sí, pues... Estamos en un rollo y que pica. Y si tú quieres, extiende. ¡Ay, Dios santo! No, no, pues nomás, nomás este... No, pues el 15 de septiembre salimos al aire, en el hangar de las estrellas. A ver, compañero, ¿le quieres decir algo aquí a mi Cristian? Claro que sí, pues aquí nos sentimos en casa, en este set, está pensado para hacer las entrevistas a todos los artistas, y nosotros somos, ahora sí, los manos de la película, porque somos los entrevistadores del entrevistador. Este concepto, en tu cabeza, obviamente ya tiene mucho tiempo elaborándose. ¿Qué fue exactamente lo que culminó para que esta vez sí fuera realidad esto? Porque esto no es nuevo. ¿Qué fue lo que pasó esta vez que sí es una realidad tu sueño? Les voy a contestar la verdad de las cosas. Claro, bien lo dices tú, David. Todo el mundo está buscando, ahora sí que coronarte con alguna cosa especial, con algo diferente. ¡Sobresalir! Sí, porque hay tanto en tantos lugares, ahorita los chavos que en la internet, que los influencers, que tanta gente. Entonces, yo tengo unos grandes amigos a quienes les agradezco en el corazón y en el alma, que es el señor Pavón y la señora Delmi, que son los dueños de este lugar maravilloso, los dueños de la avioneta que estamos trayendo en el hangar de las estrellas. Que ahora en plena pandemia, les pedí de favor si me dejaban grabar algo en su hangar, porque yo aquí conozco el hangar desde hace mucho tiempo. No estaba tan hermoso como lo tienen ahorita, cada vez le ponen cosas más bellas. Y vine a cantar una noche aquí, pero sin lugar a dudas, el día que estábamos en la noche aquí, yo estaba cantando. Empezamos a las 7 de la noche, acabamos como a las 4 de la mañana, sin repetir canción. Y yo estando aquí dije, qué chido está el hangar, y qué chido el hangar. Dije, pues el hangar de las estrellas, hay que traer artistas. Así fue como surge la idea, así fue como nació. Lo platiqué con ellos, me dijeron adelante, Cristian. Y mira, nos tienen aquí como en casa. Y me encanta que sean ustedes mis amigos los primeros que vienen. Muchísimas gracias. Bueno, por ahí supe yo, no sé, que tu programa que tú tenías por 12 años se suspendió y que iban a ser repetitivos los programas. Dime si estoy mal, sí o no. Nomás contéstame, sí o no. Bueno, lo que pasó fue que cuando pasa la pandemia, después de 12 años con mis shows de televisión al aire todos los días. Continuamente. Continuamente, nos pararon y pusieron programas repetidos. y yo tenía la duda si regresaba o no a la televisión, porque bueno, mucha gente perdió su empleo. Esta pandemia vino a sorprender a todo el mundo. Bendito sea mi Padre Dios, regresamos. Ya tengo con el show 12 años y unos cuantos meses más, que no se dice fácil. Y 17 años haciendo tele todos los días, de lunes a viernes, gracias a mi Padre Dios. Y durante ese lapso fue donde decidimos hacer esto del hangar. Entonces, ya no nomás tenemos uno, sino tenemos otro. Y aparte un show de radio también allá en Indio, California. ¿Y qué pasó con la esposa de Pepe Garza? Ellos entraron, tanto la esposa de Pepe Garza como Seriani, que les mando un saludo muy grande. Y ellos tienen un show que se llama Chisme No Like en Internet. Y en televisión, en Estrella TV, hicieron un show que se llama Chisme en Vivo. Entonces, somos como hermanos. Ahí me dijo el director del canal, son como la Coca Light, la Coca Cero, la Coca... No, 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 pero porque yo he estado investigando. Los seguidores tuyos fueron, ahora son seguidores de este nuevo programa. Bueno, la verdad es que ahí no entiendo qué fue lo que ocurrió, pero sí los seguidores que teníamos nosotros por mucho tiempo. Sí entiendes, lo que pasa es que eres un caballero y eres muy educado. Se los llevaron para el otro show, para apoyarlo, y yo empecé de cero con dos seguidores, pero ya llevamos un poquito más. Yo soy la tercera y él es el cuarto. Mi mamá la quinta. El concepto completo de lo que es su programa en 12 años, hasta el logotipo, llega un momento en que es usado por el nuevo programa, que es completamente otro concepto. Y sin embargo, él ha estado siempre al pie del cañón, siempre como un soldado, siempre adelante de la empresa. Eso habla muy bien de ti, eres muy profesional, pero ahora lo que estás haciendo por tu lado, la razón que en este momento que hay tantas redes sociales y que tanto TikTok y que los muchachitos con un iPhone ya empiezan a hacer YouTube, te amientas a hacer una producción tan grande ya con artistas grandes, ¿por qué aventarte este brincote sin saber qué va a suceder, hermano? ¿Qué es exactamente lo que te estás inventando hacer en este proyecto? Yo creo que el amor y el dinero no se logran sin riesgo, sin lugar a dudas. Y las mujeres también. No, por supuesto. Porque no lo dices. No, bueno. La completa la frase. El amor y el dinero no se logran nunca sin riesgos. Entonces, yo soy un hombre de retos. Yo, te digo, se vale pedir ayuda a los amigos, se vale pedir ayuda. Apoyo. Sin lugar a dudas. Y yo a todos mis amigos les he llamado. Hoy échame la manita, el día 15 vamos a salir. Los pequeños, los grandes, los medianos, los que sean. Es un concepto que yo no lo he visto en ninguna otra parte. En ninguna otra parte lo han visto esto. Y cuando gente dice, ah, traigo un nuevo concepto. Y sale con la misma chiquillada. Esto no lo has visto en ninguna parte. Porque llevamos a los artistas a volar. Les pasamos por el letrero de Hollywood. Porque el promo dice, desde Hollywood, California. Y es que le pasamos al sign de Hollywood. Y ya estando aquí, los entrevistamos. Este, musicales en vivo. Las grandes cadenas de televisión, no sé si por flojera o por comodidad, hacen los musicales en playback. Yo soy enemigo del playback porque soy músico. Y aquí todos los artistas que han venido, cantan en vivo. ¡Ay! Muy hombre. ¡Ay! Óyeme, óyeme. Tengo que mencionar esto, ¿no? Yo le hago, bueno, le hacemos entrevista. Le hacemos entrevista también a grandes talentos, que como ustedes ya los han visto. Y los paseamos en limusina. ¡Ah, no! ¡Qué fregona la Lorena y David, no! En limusina nos creíamos los reyes de todos los ángeles. Pero llega nuestro amigo, nuestro compañero. Y dice, nuestro colega. Y dice, pues yo desde el cielo los miro. Y en avioneta, en avioneta va a hacer las entrevistas. Que es este, nuestro capitán Mario, que es el que lleva a los artistas a volar. Es un, mira, mucha gente sabe tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué instrumento tocas? Toco varios. Pero, no, toco varios. Sí, la guitarra, el piano, el trombón. ¿Pero por qué tiene risa? No, porque son miedo al pensamos ustedes. No, no, no. Miren, ustedes me conocen a mí. Ustedes me conocen a mí. Yo no estoy diciendo nada. Yo nomás pregunté, ¿qué instrumento toca? ¿O tocas el órgano? El tololoche. No, pero lo que voy es esto. De pronto hay gente que toca un instrumento muy bien, pero no sabes enseñar. Porque no tienes paciencia. O sabes cantar y no sabes interpretar. También. Entonces, por ejemplo, Mario, que es nuestro capitán piloto aviador, el que lleva a los artistas, tiene la paciencia de enseñarte a pilotear, que no cualquiera, ¿eh? Y pues él, yo le estoy aprendiendo muchas cosas. ¿Tú piloteas? ¿Sí? ¿Qué piloteas? Todo. Entonces, básicamente, para nuestro auditorio, explícanos el concepto exacto de tu show. Platícanos tu concepto. Correcto. El programa comienza de la siguiente manera. El artista llega, por ejemplo, aquí al hangar de las estrellas. ¿Cómo nosotros? Como ustedes. Entonces, nuestro capimario, algunas veces yo también, vamos, volamos con ellos. Le pasamos al sign de Hollywood. Casi arras las letras así, con la mano derecha, así, las agarras. Casi. Give me five, give me five. Casi, ¿no? Porque no es lo mismo volar a los mochisinaloa, a los campos tomateros que están en Hollywood. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo, con todo respeto. Llegamos al hangar, tomamos desde que van llegando. Como cuando llegas a una premier de Hollywood, que se bajan de la limusina. ¿Quién va llegando? No, dense en Wall Street. No, aquí se bajan. ¿Quién va llegando de la avioneta? Se baja ya el artista. Lo pasamos. Tengo un equipo de trabajo magnífico, como te digo. Tengo una compañera que ya la van a conocer muy pronto, que es una hermosísima mujer. Mi querida Pelos de Lote, Sabana se llama. Y su personaje se llama La Turbulencia. Todo tiene que ver con la aviación. Ok. Ella es la que nos sirve los tragos, la que nos atiende aquí, es la dueña de la barra aquí atrás. ¿Y cómo me llamarías a mí? Ay, a ti te llamaría Turbulencia Mayor. El huracán. Ay, nos cayó el huracán. Y ya aquí en la entrevista con los artistas platicamos, hacemos enlaces aquí con, por ejemplo, a Abby Bohemio, que es uno de los influencers más grandes y cerramos con un musical. Entonces, la pasamos bien, tomamos, comemos, bebemos, la pasamos muy bien. Es una plática de amigos, como yo siempre lo he dicho, esto es el hangar de las estrellas y tengo la fortuna de decirles y presumirles, y lo digo de la manera más sencilla, que grandes estrellas del regional mexicano ya han aceptado. Por decirte, voy a mencionar un nombre porque ya se ventiló en las redes, Grupo Firme, que es el grupo más importante, ya estuvo aquí con nosotros también. Este, anoche estuvo ya la séptima banda grabando con nosotros, porque ya se vieron cosas en las redes sociales, pero así como ellos, hay muchos artistas que van a venir aquí y que estén ustedes conmigo, pues me tienen bien contento. Ay, Tali, ay, mira, estar esos grandes talentos aquí y que nosotros estemos también aquí, pues es un gran privilegio. ¿Quién, qué artistas dices tú? Me gustaría que estuviera eso, pero para mí es algo imposible, pero yo quiero, permíteme, muchas veces sí, ok, yo quiero que esta persona esté conmigo, aunque como dice mi compañero, no hay imposibles, pero sí hay personas muy prepotentes que dicen, no, yo me. Tiene 3 ganas. Así es, a quién, a quién, aparte de mí. Sí, sí, sí. No te creas. Mira, no, pues mira, se vale soñar. Claro. ¿Sueñas conmigo? Vamos a una pausa comercial y regresamos, no, no, claro que sí, mira. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántas veces has soñado conmigo? Vamos a una pausa comercial. Este, yo lo que te quiero decir es de que mira, se vale soñar y yo creo que los sueños se cumplen, si tú, lo que tú pides de usted lo da. yo tengo mucha fe en que Dios mediante un día muy pronto en este hangar que ahorita van a ver la cámara por allá va a llegar Mario Quintero y los tocó en Tijuana aterrizando en su Learjet y se van a bajar de su avión, yo tengo mucha fe en que Kate del Castillo va a venir aquí también que la admiro y la quiero muchísimo, le he ido a cantar a su casa muchas veces y pues, ¿por qué no? y no porque sean los que están en el candelero, gente muy famosa quiero traer el escorpión dorado también, lo voy a hacer pagar todo lo que le ha hecho a toda la gente pero yo se me voy a hacer pagar ahí en el avión entonces, mira, este es un espacio para todo el mundo, hay gente que me ha dicho ¿está en Estrella TV? le dije, no, esto va a ser en YouTube y muchos dicen, ah no, en YouTube no pero yo sé que el tiempo nos va a dar la razón y hasta donde Dios diga. Óyeme, me recuerdas algo, alguien me dijo, ¿cuántos seguidores? yo le pregunté a alguien, ¿quieres estar en nuestro programa? me dijeron, ¿cuántos seguidores tienes? no preguntes cuántos seguidores tienes porque muchas veces no te ponen me gusta o seguir, ¿no? entonces, porque después de eso después de que pase el programa tú ya te das cuenta que mucha gente más te vio de los seguidores que tú tienes porque hay muchos seguidores fantasmas que hay porque no quieren decir oh, yo sigo fulano de tal no, pero en sí, sí, sí nos siguen por supuesto que sí, yo creo que todo suma yo nunca he despreciado ni menospreciado a nadie puede ser un programa muy grande entre comillas y a veces no te da el resultado que tú estás esperando y a veces el artista que menos piensas es el que más número te da entonces, es exactamente igual con nosotros yo por ejemplo te lo digo hoy te estoy buscando la manera de hacer promoción con todo mundo y que ustedes sean los primeros que me hayan dicho mi Cristian, aquí estamos aquí lo tengo en mi corazón, de verdad ay, yo estoy contigo, ya sabes pero no se me ha pensado es que te pones coloradito, mi vida son las chapitas que le puso la maquillista no se preocupen por las chapitas pues miren, es muy interesante el concepto que estamos manejando con este hombre porque en este momento él prefiere ser cabeza de ratón en YouTube que cola de león en una cadena de televisión ¿a qué me estoy refiriendo con eso? que Cristian ya tiene absolutamente ya un camino recorrido todos sabemos lo que lo que es como presentador como conductor como cantante entonces él está empezando de cero a ser cabeza del ratón de su propio concepto eso es es maravilloso ahora la pregunta del millón estás completamente listo para el éxito pero también estás listo para saber si esto no funciona ¿qué vas a hacer? mira, tengo la fortuna de que mucha gente ha creído en esta idea sin haberlo no ha salido al aire y tengo la fortuna de decirte que que tengo o tenemos mejor dicho porque somos un equipo muy grande somos un equipo de muchas personas que han confiado en el proyecto y le están apostando tanto económicamente como físicamente como con regalos con en especie con muchísimas cosas y quiero si me permiten agradecer a nuestros sponsors Potrerito por ejemplo que fue la primera persona que creyó en este proyecto por teléfono así por teléfono le dije ¿sabes qué onda Sonia? tengo esta idea así así ¿qué quieres? dinero y regalos ¿no? y luego le hablé a unos restaurantes ¿qué necesitas? dinero y comida ¿no? y espérame unos me dijeron que no unos que decían que eran mis amigos y luego ya cuando vieron los artistas que traemos ¿eh qué onda? no ya ya te ganaron la partida mi hermano este Casa Torres que les queremos agradecer este Turn Time Construction también que es otro de nuestros sponsors tenemos otros dos ahí entre que sí que no que van a llegar también Dios mediante entonces mira el compromiso es muy grande y contestando la pregunta netamente si no funcionara me quedo con la satisfacción de que le hemos metido el corazón el alma sangre sudor y lágrimas y sé que este concepto no se lo copiamos a nadie esto es auténtico esto es original para los piratas está registrado para que no empiecen con chiquilladas lo queremos lanzar el día de mañana ¿por qué no? se vale soñar yo siempre lo he dicho se vale soñar y si no si no funciona pues buscamos otra cosa no pasa nada nos vamos en un yate nos vamos en un yate el yate del amor no sé óyeme 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 referente a esta pregunta que te hizo aquí mi compañero David a que me encantó la pregunta que te hizo ¿qué tal si un día falla en el aire la avioneta y todos fallecen? vamos a una pausa comercial y regresamos no mira es más es más probable es más probable que alguien choque en el freeway que un avión de estos se caiga mira hay más posibilidad así dijo el el cómo se llama el cómo se llama el sobre cómo se llama el el de Titanic no claro mira yo yo creo mucho en Dios nos encomendamos a Dios siempre antes de hacer un show pero cuando estudié estudié claro y puede ser ahorita me resbalo y ahí quedé no este no me gustaría que fuera en el avión porque sería muy dramática la cosa ¿no? pero yo me pongo en manos de Dios y lo que el día ¿no? oye muy bien pero oye dijiste te mencionaste ahorita tu tu sponsor pero nunca dijo que yo era su sponsor ¿qué le di yo? no te creas no te creas muy bien Cristian es que en el programa como nos conocen yo soy el que hago las preguntas series de aquí la cotorra ya saben la corto la cotorra el cotorreo cotorra de cotorreo pero este cuando hablamos ahora ya hice la pregunta fea viene la bonita cuando hablamos la palabra éxito ¿a dónde va encaminado esto? tú vas tras cierto número de seguidores tras número de likes tras números de sponsor tras números de traspasar a la televisión ¿a dónde va el hangar de Cristian Ramos? ok para mí el éxito tiene mucho significado de mi día te voy a decir una cosa cuando yo estaba muy chavito saboreé las mieles del éxito tanto económico como de fama cuando yo tenía una tecnobanda en 1994 y con honor la verdad la persona que soy ahora es la resultante de todos esos tropiezos que tuve antes tal vez si me hubieras conocido en esa época hubieras dicho que era bien sangrón así como te caía gordo cuando me conociste Lorena pero ¿cómo te diré? claro que el dinero marea a la gente claro que el éxito marea a la gente claro que el que vayas a un lugar marea a la gente yo ya tengo 46 años he pasado las buenas las malas y las peores y ahorita lo único que quiero dejar es un legado creo que en la industria del regional mexicano mi nombre saben los artistas y se los digo que si les voy a hacer una entrevista va a ser una entrevista de respeto una entrevista inteligente no va a ser alguien que por ganarme la nota de un día les voy a sacar sus trapos al sol ¡ah! estás hablando de un rollo que pica no no y te voy a decir por qué porque yo tengo el conocimiento de lo que es pararte en un escenario yo sé lo que cuesta grabar un disco yo sé lo que cuesta hacer promoción sé lo que lo que significa que funcione y que no funcione yo sé lo que es que te bajen de un escenario a botas de cerveza porque alguna vez me bajaron así y les voy a contar esa historia para que no digan ¿por qué lo bajaron? yo le abría conciertos a la banda El Recodo ¿te bajaste? claro me bajaron me bajaron a chingazos y estábamos en Cañada de Caracheo y la gente quería ver a El Recodo y el error fue de que alguien bájense ya cabrones queremos ver a El Recodo aventaron un bote y sabes lo que es que te llevaban 300 botes de cerveza para que se bajen pues fue terrible entonces te digo cuando saboreas eso porque ahorita cualquier loco con un micrófono te puede querer linchar pero hay que tener el conocimiento de causa de lo que es ser un actor como usted que es un profesional como usted que sabe ser teatro quien tiene la autoridad de las tablas puede opinar y quien no que Dios me lo bendiga bien dicho esa es la razón por la cual toda la industria te respetamos porque no solamente eres un buen comunicador también como quien no lo sepa y nos sigue es muy modesto este hombre pero es un excelente cantante y compositor y no es coba no es porque se me amigo porque si no lo fuera nomás me callo mi boquita y todo pero es un excelente cantante este les invito a ver sus videos de verdad porque ahorita estamos hablando completamente su concepto como TV host como con todo su concepto pero les aseguro que se van a llevar una gran sorpresa cuando lo vean cantando y además sus propias sus propias canciones no nada más es eso también creemos que ha sido infiel si o no quien diga que no ha sido infiel no ha sido humano entonces yo soy un extraterrestre yo creo que si hay que mentirosa voy a cantar es una canción que compuse hace poquito un pedacito ha sido infiel entonces vamos a una pausa comercial y regresamos ha sido infiel quien fue la persona que te robó ese corazón tan lindo y que dijiste bye bye a tantos años a una relación no es que estoy viendo aquí a mi amiga dice la canción dice la canción si supiera tu marido de las fotos que me mandas si supiera que le mientes cuando dices que le amas si supiera que conozco los tatuajes de tu espalda si supiera que en mensajes me has mostrado tus entrañas si supiera que diría que montones de dinero no lograron el sacarme de tu vida si supiera lo que hacemos que aceptaste el por su maldito dinero algo así poñoñón ok ok entonces salud entonces te han enviado mensajitos te mandan fotito donde tú has estado con esa persona y esa persona es la que te ha estado motivando hace que late más rico tu corazón mira yo soy un enamorado de varias cosas estoy hablando de una mujer no si espérame ahí te voy me encanta la muy buena música ok la muy buena comida y la muy buena bebida porque esos son placeres de la vida es lo que te vas a llevar las mujeres es mi fascinación claro te fascino y lo dejo pluralmente las mujeres claro claro te fascino me fascinas ay dios mio y corres peligro corro peligro cuídeme no existe no existe un solo hombre que solamente le guste una sola mujer eso es ilógico es obviamente que de la vista no pasa nada digo obvio que el hombre tanto como la mujer vamos a voltear a ver algo bonito una chica guapa y las mujeres voltean a ver los chicos guapos no pasa nada ni nadie se muere de eso ni tampoco pero aquí me están preguntando que si esta canción que interpretaste es de tu autoría mi querido amigo wow excelente canción estoy este es un estuche de monerías de verdad saca y saca cosas parece el mago Frank de verdad no 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 fabulosa canción y este y obviamente no saben lo divertido que es una bohemia con Christian Ramos por eso es que se hicieron famosas las bohemias porque este hombre le suelta una guitarra y agarramos unas cervecitas y no paramos de verdad no paramos ya cuando empezamos a ver los primeros rayos del sol ya dijimos creo que ya creo que ya son las 6 7 y ya empezamos los gallos pero es que es fabuloso es muy divertido estar contigo me encanta gracias hermano gracias cuando me invitas a una bohemia para bueno para amanecerme contigo que te parece si la dejamos para el rato no a mi no a mi no me tientes porque yo soy como el chuma no me ando buscando pretexto mientes no soy muy directo le has echado mentiras a una mujer por estar con otra si porque para no lastimar su corazón pero lo lastimas mintiéndole pues si pero si no se entera ya voy de gane pero se han enterado tristemente si entonces no puedes mentir no soy bien honesto a mi me gusta entonces tu me dijiste que me mentias no no te pongas a reclamarme aquí en la cámara no yo creo que todos todos los hombres y las mujeres mentimos pero las mujeres mienten más que los hombres si o no muchachos si o no si o no muchachos ahí está claro yo estoy de acuerdo lo que pasa que uno es más más este es tonta más hecha de ver pero las mujeres miran agua de las calladitas los hombres somos más obvios exacto ese es el gran problema exacto hermano las mujeres mienten más ¿quién va a ser tu primer volviendo a este hangar de las estrellas quién va a ser tu primer invitado al aire eso si no te lo puedo decir porque es el padrino del show pero es un gran amigo canta música él es de Sinaloa es uno de los artistas del regional mexicano más importantes el segundo show lo hizo Grupo Firme porque ya se ventiló en las redes que fue Grupo Firme este el otro artista no te puedo decir quién el otro artista no te puedo decir quién pero ya se o sea nos estás presumiendo no 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 si me estás presumiendo presumirte el día que traiga a Marc Anthony o a Jailoa y si voy a gritar porque no claro y sueño y se van a soñar que sueñas que sueñas que sueño te asustas si te digo lo que sueño no mira yo ahorita la pregunta que me hiciste David es muy inteligente porque o sea me estás evadiendo a mí no tiene que ser uno preparado para lo bueno y para lo malo correcto yo estoy y soy bien positivo y creo que va a pasar puro bueno y si pasa algo malo le damos la vuelta a la página y sacamos otro concepto qué pinche problema no le damos otra cosa pero yo sé qué cosa le damos lo que quieras ay 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 a ver compañero yo sí lo pongo por firmado y con sangre que esto va a funcionar eso sí te puedo decir la pregunta te la hice con todo respeto porque yo siempre veo los dos lados de la moneda con todo respeto y por lo que te quiero porque si no realmente sería una entrevista normal pero esto es una plática entre amigos y por eso te digo oye si te va de la fregada o sea por ahí fue a todo mundo nos puede pasar y este ahora muy importante porque ahorita mucha gente nos está viendo y siguiendo si yo quiero ver el hangar de las estrellas el hangar de cristian ramos que sintonizo que pongo en youtube o en facebook me voy explícale un poquito a tu público es muy importante eso les quiero pedir de la manera más atenta que a partir de ya pues se suscriban al canal el hangar de las estrellas mucha gente me decía que es el hangar el hangar es la cochera de los aviones ok así como tienes tu tu garage el hangar el hangar significa es donde guardan los aviones ahorita van a ver ahí la avioneta el hangar de las estrellas en youtube en todas las redes sociales por supuesto va a estar ahí los avances de lo que estamos haciendo y el día 15 sale el primer episodio vamos a salir 10 shows lo que resta del año a partir del día 15 de septiembre que es martes ¿por qué martes? ¿por qué 15? porque los martes creo que es un día donde no hay tanto tráfico de audiencia porque sé que si me pongo un viernes va a haber conciertos de la MS de Regulo Caro de Gerardo Ortiz y va a ser más difícil que me vean óyeme pero el 15 de septiembre es la independencia de México va a estar las televisoras de Centro y Sudamérica por supuesto pero todos los martes a partir del día 15 vamos a salir 10 shows antes de que termine el año que es la primera temporada y las televisoras de México Estados Unidos Centro y Sudamérica el que quiera el concepto está a sus órdenes para que lo muestran donde sea están todos invitados todos ustedes talentos óyeme una preguntita ¿quién va a ser quien va a despedir el 2020? ¿quién va a ser el artista? no sé todavía no sé todavía he perseguido mucho al fantasma se ha hecho mucho de rogar pinche fantasma no te hagas de rogar este pero pues yo sé hay gente cuando ya está en el candelero cuando está en el number one pues se hace un poquito difícil pero yo lo respeto yo te voy a decir qué fácil va a ser que vengan todos los artistas a tu show con que vean el primer show al aire y vean de lo que estamos hablando ahí solitos ellos te van a contactar para venir a tu show te lo digo yo que conozco a todos esos nombres que dices cercanos ni siquiera tengo yo que invitarlos a que vengan solitos ellos van a decir ellos te van a pedir a ti la cita y tú es el que vas a tener la como dicen los gabachos la lista en hold o sea decir este sí este no aguanta estoy seguro te lo digo y lo estamos diciendo el día de hoy antes de que salga al aire acuérdense de esta entrevista porque nunca la van a olvidar esto que estamos haciendo yo estoy siendo testigo desde que nace este baby entonces cuando yo vea este baby cómo se va a la universidad cómo se gradúa cómo llega a la presidencia de un país es porque es algo que es de mi hermano y les digo no es algo que se hizo en dos días o algo que es digamos un jueguito desde desde que se llega se tiene el concepto completo desde avioneta hangar absolutamente todo muy bien ahora una pregunta muy importante que también tu auditorio quiere saber esto este concepto lo vas a hacer solamente local lo que es Hollywood lo que son Los Ángeles o tienes pensado porque sé que nuestro capitán piloto aviador también viaja para México para El Salvador etcétera piensas internacionalizar tu concepto se vale soñar yo creo que cuando una persona lanza un producto dígase unas pestañas dígase una cerveza quieres que todo el mundo lo tenga yo por supuesto estamos en un lugar privilegiado estamos en Hollywood estamos en Los Ángeles en un lugar hermosísimo y yo sé que si lo pide mañana México si lo pide Brasil que es un mercado importantísimo por qué no si lo mandamos el concepto en inglés de Hangar of the Stars con otro host que pongamos a la Sofía Vergara que lo haga por ejemplo por qué chingados no claro que se puede claro que se puede entonces hasta donde Dios diga yo me pongo en manos de Dios hoy estamos aquí estamos de pie estamos siéndolo con todo el cariño del mundo hay muchísima gente detrás de mí yo tal vez soy el que da la cara ahorita pero Mario el señor Pavón Delmi un equipo de trabajo que tengo de producción que son gente perrísima entonces que confían en mí estás muy protegido estás muy protegido ahora quiero hacer un hincapié en lo que estaba conversando mi compañero a quien quiero mucho a mi David Snowball ¿por qué? ¿por qué dijo que los artistas solo van a llegar y cómo entonces quiere decir que nuestro programa de un rollo que pica no está al gusto del público porque yo tengo que andar correteando al artista el artista no viene a mí no, no, no al contrario lo que yo le estoy comentando es que por ejemplo yo sé lo que comentaste el día de exacto el día de hoy estamos haciendo la promoción de este show lo que yo estoy hablando completamente del show de él que cuando salga al aire los artistas van a venir a las entrevistas no estoy inmiscuyendo nuestro show porque nuestro show es otro concepto con otro tipo de pronto estamos en estudio no, por supuesto que no nuestro concepto es estar en el estudio y después vamos a la y eso es otro y además va es otro tipo de cotorreo y el de él es un concepto de avión es muy diferente entonces ni siquiera lo veo como competencia además los martes es él los jueves somos nosotros acuérdense para que no se me confundan pero no es todo mi respeto a mis compañeros y mis colegas yo siempre les deseo lo mejor y a veces el mismo canal a veces está en una cadena un show de chismes y enfrente está el otro show de chismes y la gente escoge donde quiere estar no, no, no hay ningún problema con eso ¿has visto un rollo que pica? por supuesto que sí a ver ¿a quién has visto? mira yo tengo muchas cosas que comentarles por ejemplo me tocó cuando estaban en Las Vegas cuando llevaron al limitador de Samacona por ejemplo ok para que veas que sí los he visto cuando llevaron al Miyunzuki ah ok él es mi padrino el padrino del show ok para que veas que sí los veo por supuesto y yo por ejemplo ¿cuál fue el más cruel que hemos hecho? cuando hablaste con este el que era el baterista de los Yonix ah o sea para que veas si los sigo yo no te voy a decir mentiras ok Johnny Ivar 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 exacto ok Bruno Ivar Bruno Ivar es él porque Johnny era el hermano que fueron los Yonix y lo llevaste en la limusina un show y otro en Las Vegas ¿sí o no? claro claro y es algo que le digo yo a la gente nueva si tú vas a tener el poder del micrófono antes de cualquier cosa estudia a quien viene hay que hacer la tarea porque es muy fácil que de pronto que de pronto todos los locos andan por ahí creer que ya por tener una camarita y un micrófono pueden preguntar cualquier tontería no es así mi vida déjame decirte una cosa ok yo no estudio la biografía de ningún artista no déjame decirte porque como yo tengo muy mala memoria les mando la biografía son muy tromposa a mis compañeros entonces yo digo yo voy a decir las tonterías porque se me facilita no porque sea tonta ¿no? sino porque le toca a mi compañero y gracias David porque tienes un gran trabajo de memorizar toda la biografía entonces a mi me toca a mi me toca decir te gusto que canción me dedicarías y esas cosas mírame los ojos me estás poniendo nervioso hombre por eso te digo no pero pero si es bien importante yo por ejemplo tengo compañeras en Estrella TV que son hermosísimas ¿verdad? pero no basta con que sean bien bellas hay que hacer la tarea hay que estudiar a veces estamos hablando de un tema oye es que pasó esto y se quedan así como que en blanco no aclaras y creo que la gente en la tele lo ve perfectamente no, 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 no no hablemos de nadie les mando un saludo a todas las quiero mucho a todas y este pero yo les digo hija tienes que revisar tienes que ponte la pila o sea no es nomás como están tan chulas y están en la minifalda se les olvida no basta hay que trascender y quieres durar hay que prepararte Cristian pero me calles bien gordo mira te odiaba porque mira de verdad público que está allá este hombre ya hay amor ya hay amor entre nosotros por mí siempre pero no sé por qué tú no de verdad miraba no me caes mal ahorita ya no porque ya voy a volar no se crean lo que pasa que no sé se me hace muy creído muy prepotente viene acá luego me pidió ay que rico hueles me puedo tomar una foto contigo y yo le digo claro que sí caballero porque yo como toda una dama claro que sí caballero nos tomamos una foto una selfie y me dio su número de teléfono pero importante lo rico es rico el osato es lo principal ok y huele rico uff bueno entonces déjeme decirle qué pasó entonces a mí se me hizo fácil como brutota no ay lo pido en facebook no me ignoró por meses por meses no pero yo no soy cualquier persona no seas tóxica pues me siguen mucho gracias a dios pero después me volví a ver me volví a ver entonces ya me acepto ah cri cri eres tremendo tengo un comentario positivo para para cristian y y estoy no 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 pero estoy de acuerdo contigo fíjate que la gente que llega a conocer a cristian no como yo que es por años sino la gente nueva que llega a conocer a cristian efectivamente piensa igual que 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 lorena piensa que es que es que es mamoncito creídito creídito y todo pero les voy a decir pero es que parte de su personalidad pero eso es por fuera por dentro es una muy bella persona y no le estoy diciendo coba por dentro pero cuando lo conoce la gente dice es muy mamón porque le gusta andar bien vestidito siempre bien guapito siempre siempre entonces la verdad yo he oído este comentarios inclusive de amigas mías que que me dicen ay este es medio mamoncito yo lo le digo lo conoces le digo lo cono ahí está dice entonces no 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 ya conociéndolo no obvio entonces yo la gente que me llega a comentar eso le digo conócelo y me dices le digo lo has conocido no nomás lo veo en la tele pues con razón pues también dicen dicen lo mismo de Luis Miguel no tengo una pregunta tengo una pregunta que es mamoncito no pues no sé tiene varios conceptos para mí mamoncito es algo rico ok no mira a mí ahorita ahorita me despierta mucho esto que comentas el morbo puede ser pero yo siempre tratado de ser un tipo bien sencillo la neta si alguien piensa lo contrario pues les invito y que es la neta no les invito a que me conozcan este el hacer lo que yo hago el y que haces papito el trabajar en lo que yo hago me ha costado que te ha costado mi amor media vida media vida que te ha costado dime ah ni te cuento porque te pones a llorar no si no porque he dejado mi país he dejado mi familia todos hemos dejado nuestro país nuestra familia nuestra profesión por esto por este negocio que es exacto exacto significa cristian ajá ya me conocen a mí que yo soy por relajo pero es parte del show significa que tú has perdido una familia tu esposa tus hijos no los has perdido ahí están significa que dejases a un lado todo eso por tu profesión si te voy a contar no te apoyaron te voy a contar una historia muy triste una vez me invitan a una boda yo era locutor de la que buena de los ángeles que dicho sea de paso la estación más emblemática del regional mexicano en los estados unidos de norteamérica y tengo la fortuna de decir que estuve año y medio en los ángeles en la que buena de los ángeles y bueno un día le digo a mi esposa y a mis tres hijos le digo ok los voy a dejar en la boda los dejé temprano antes de que empezara la fiesta porque tengo mi show de radio un sábado me voy a la radio en chinga cuando termino el show regreso por ellos ya se había acabado la fiesta hasta que punto vale la pena así te ganas un millón de dólares al año que no me lo he ganado por la radio este así te el precio es muy caro es muy caro y no toda la gente te lo entiende oye mi vida y tus hijos un día te han reclamado claro que has sentido en ese momento que fuerte fuerte toque tu corazón no es una pausa ay mi vida no 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 pero déjalo que tome aire déjalo que tome aire déjalo que tome aire yo sé tome aire sí pues como saben esta carrera es un vaivén de emociones es una carrera muy cerosa hay que dejar atrás muchas pero muchas cosas familia país comodidades muchas cosas y pasar muchas penumbras no cuando uno ve ya al artista ya vestidito maquilladito con su trajecito ya listo y tres dos uno acción no saben lo que hay atrás de ese artista y cuando saben que aún después de todo eso el corazón es tan grande como este hombre y lo expresa de esa manera es cuando definitivamente el humano está junto al artista toque tu corazón toque tu corazón pero muchas veces la familia también los hijos tenemos que entender que muchas veces los padres luchan y no entendemos a los padres el por qué están haciendo eso el por qué papá o mamá están luchando por aquello y nosotros hijos como chiquitos como niños no entendemos y decimos por qué mamá por qué papá que hace eso no nos quiere no nos quiere pero al final lo van a entender y no te sientas triste porque al final porque mire yo yo no puedo hablar de mí porque no es no es no es correcto que una conductora habla de su vida privada pero algún día tus hijos te van a decir papá gracias yo confío en Dios en que un día se den cuenta que ha sido un esfuerzo grandísimo me tocó el corazón porque ahorita por ejemplo mi hija no me habla la mayor ¿cuántos años tiene? se casó no me invitó por ejemplo a la boda sus razones tiene no soy perfecto pero tampoco soy un tipo que le ha hecho daño y bueno uno es humano comete errores y esas cosas y estoy muy sensible por eso pero pues yo espero que un día sepan quién soy todos cometemos errores y todos en un momento dado juzgamos a nuestros padres y en un momento dado también decimos wow la regué ¿por qué papá? ¿por qué? ¿por qué le hice esto a mi papá? ¿por qué le hice a esto a mi mamá? para que vean para que vean que no nomás soy de relajo que no nomás soy de desmadre como están pensando ustedes no, 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 no también tengo mi corazoncito y me tocaste en mi corazón pero muchas gracias desde el momento de que vi que se te doblegó tu corazón que salió una lágrima de tus hermosos ojos pero el 15 de septiembre salimos con el hangar de las estrellas así que no se lo pierdan y les agradezco agréguenos por favor en las redes sociales este estamos haciendo esto con mucho corazón y les agradezco que estén con nosotros de corazón hermano o sea nos estás cortando el rollo aquí ya no vamos ok muy bien muy bien muy bien pues es tiempo de empezar a despedir este show ha sido fabuloso de verdad y ahora si se dan cuenta que hay atrás de un show no solamente que hay atrás de una escenografía atrás de producción atrás de maquillaje atrás de las avionetas también hay seres humanos que tienen una historia que los ha llevado al lugar donde están por eso esta ha sido tan emotiva esta entrevista porque ha sido de relajo de por qué no de desmadre pero también de un corazón de un hombre triunfador y un hombre que sigue siendo completamente un ser noble para todos ustedes yo de verdad de todo corazón le recomiendo el hangar de Cristian Castro soy David Snowball de Un Rollo Que Pica y ha sido un honor estar en esta entrevista muchas gracias hermano mío gracias por tu tiempo gracias por invitarnos a este hermoso lugar algo inolvidable para todos nosotros discúlpame por todas las tonterías que yo dije pero es parte de nuestro show quiero decirte que estás aunque tú no lo creas siempre estás en mi corazón siempre estoy pensando en ti ¿por qué? tú ya sabes por qué porque tenemos ¡ay! calmado, calmado calmado no piense mal porque hemos hablado de proyectos solamente por eso y felicidades por tu nuevo proyecto sé que va a ser todo un éxito no hay que decir lo va a ser porque lo va a ser es porque sí va a ser amén amén gracias de verdad en nombre de toda la gente que hacemos el hangar de las estrellas de la familia Pavón de Demi del capitán Mario de Rolex de toda la gente que siempre está ayudándome atrás de esta situación porque yo solito no podría de ninguna manera y yo reconozco siempre siempre la gente que está conmigo y gracias muchachos por venir gracias de corazón gracias de corazón a tu equipo de trabajo también gracias no por supuesto gracias a Carlos Aguayo gracias a David Snowball gracias a toda esa gente que está Armando Benítez también otra persona que está detrás de aquí que no estuvo presente pero quiero darle las gracias y que comparte todas nuestras entrevistas en vivo muchísimas gracias síganos el hangar de las estrellas el hangar de las estrellas 15 de septiembre en youtube a la orden gracias ahí va a estar el padrino ustedes van a saber quién es el gran padrino ustedes van a saber quién va a ser el primer invitado de honor en el hangar de las estrellas gracias ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ay ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua peligrosa esto se quiere someter ay ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ay ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua peligrosa Quizás esto se quiere someter, ay ayúdeme Dios mío a poder controlar mi lengua La lengua es un miembro pequeño que se jata de grandes cosas La lengua es un miembro pequeño que se cree la gran cosa La lengua fue puesta en el cuerpo y contamina la creación Ay ayúdeme Dios mío a poder controlar mi lengua Ayúdeme Dios mío a poder controlar mi lengua Ay ayúdeme Dios mío a poder controlar mi lengua ¡Gracias!